Esta es una de las 50 preguntas con mayor cantidad de errores por parte de los alumnos dentro del área matemáticas. Una bomba vacía un estanque de agua de 375 litros en 15 minutos. ¿Cuántos minutos más necesitaría para vaciar un estanque de 600 litros? Lo que tenemos acá es una regla de tres simple, porque podemos decir que 375 litros los vacía en 15 minutos, mientras que los 600 litros los vaciará en no sabemos cuántos minutos. Y como es una proporcionalidad directa, porque mientras más litros quiero vaciar más tiempo me demoro, el valor de x se obtiene multiplicando el cruzado, 600 por 15, dividido en 375. Simplificamos el 600 con el 375, llegamos a 8 quintos, 15 en 5 nos da 3 y 3 por 8 es 24. Pero esa no es la respuesta correcta, porque dice cuántos minutos más se necesitaría para vaciarla. Entonces, si originalmente se necesitaban 24 y ahora se necesitan, o sea, si originalmente se necesitaban 15 y ahora se necesitan 24, los minutos extra corresponden a 9 minutos para llegar de 15 a 24. Respuesta correcta alternativa. Respuesta correcta. Respuesta correcta. Respuesta correcta. Respuesta correcta. Respuesta correcta. Respuesta correcta. Gracias.